Vamos al otro lado de Sky, a nuestra querida doña Esperanza Aguirre. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Muy bien, buenas noches. Gracias por tenerme. Gracias a usted porque sé que está en una cena y la ha interrumpido para estar con nosotros. Doña Esperanza, esto se lo voy a dejar como se lo dejaban a Fernando VII. Al Dama, las declaraciones de Al Dama y la negación de Sánchez de que le conoce y de que forma parte de esa trama. ¿Cree usted que Al Dama y la información que tiene puede acabar con el gobierno de Sánchez? A ver, yo es que tengo una teoría y es que cuanto más débil esté Sánchez, más contentos están los enemigos de España que son los grupos que le apoyan. ¿Por qué? Pues porque ya nos ha dicho muchas mentiras, que no iba a pactar nunca jamás con Bildu, que tampoco tendría en el gobierno a Podemos, que nunca iba a amnistiar la disposición de fondos públicos mal hecha y lo amnistió, que nunca iba a haber amnistía, que no iba a dar indultos y todo eso lo dio. Y entonces estos señores saben que cuanto más débil esté Sánchez, más fácil es que les dé a ellos todo lo que quieren. Y por eso estos no le van a echar. Ese es el problema que creo que tenemos los que queremos que España se libre de una vez de este gobierno Frankenstein, que tanto daño nos está haciendo. Porque además, como va a pactar y va a darles todo lo que pidan, lo siguiente que van a pedir es el referéndum para independizarse de España. Y esto es una cosa muy gorda. Pero estos señores lo van a pedir y este se lo va a dar. Le llamará de otra manera, consulta, no sé qué. Pero yo creo que Pedro Sánchez, que tiene escándalos para parar un tren, el último ya de hoy ya es el del hermano. Que el hermano de Sánchez, la jueza de Badajoz, le ha encontrado no sé cuantísimos indicios en un informe de la UCO de todas las barbaridades que hace. Y creo que todavía ahí no sale lo del 1.400.000 euros del BBVA que tiene, que no se sabe de dónde los ha sacado, con 55.000 euros que gana. Y bueno, escándalos es que no le faltan al dama con todas las cosas que ha dicho. Por ejemplo, que llamaba a Ábalos seis o siete veces al día para ver qué hacía. Ábalos, que según al dama le ha entregado unos dineros. Ya veremos, aquí yo la presunción de inocencia se la concedo a todo el mundo. Pero de momento hay indicios en los informes de la UCO, indicios de actuaciones muy graves de gentes que están muy cerca de él. Su mujer, su hermano. Ábalos, que era el número uno del partido detrás de él. El coldo. En fin, los ministros que dieron las mascarillas a soluciones de gestión y que algunos pues hasta les acusan de haber cobrado comisiones o haberlas pedido. En fin, y todo eso, pues yo creo que a sus socios de gobierno no les importa y no piensan ni votar a favor de una posible moción de censura ni tampoco dejarle caer a ellos. Están decididos a dejarle en esta debilidad para que siga concediéndoles todo lo que piden. ¿Cree usted que estamos ante el gobierno más corrupto de Europa desde el punto de vista, hablando de corrupción económica, política y social? Sin ninguna duda. Y además ahora se dice, de esto no hay pruebas y no se sabe la UCO, pero parece ser que esto de que Sánchez sea secretario general de los socialistas europeos, pues parece que en algunas conversaciones se han pillado que decían bueno, pues sí, pues tendremos que ayudar, no se sabe si dieron dinero o qué es lo que hicieron. O sea que ahí también pues puede haber, además de los 59 viajes del Falcon a la República Dominicana, pero ¿cómo puede ser que no expliquen eso? Pues que han llevado allí dinero, han invertido, ¿qué han hecho ahí? 59 viajes del Falcon a la República Dominicana, por favor, que nos lo expliquen. Bueno, doña Esperanza Aguirre, un placer tenerle aquí en el Mundo al Rojo y reciba como siempre un gran abrazo. Gracias a ustedes. Buenas noches.